Y ahora es momento de revisar nuestro segmento de ejercicios en la casa que tú puedes realizar desde la comunidad de tu hogar. Eso sí, te recomiendo que nunca te falten un par de mancuernas como estas y todos los accesorios que necesitas. Y estás buscando, ya no busques más. Todos los encuentras en Active Life. Active Life te cuento que tiene estas tetas de todos los pesos que son hermosas, maravillosas, que te van a durar para toda la vida. Y las puedes tener a mí mismo, en tu dormitorio, en un rinconcito de tu casa. Y te van a servir muchísimo al momento de querer entrenar la fuerza. Y además tienen el equipamiento completo para un gimnasio. Así es, de piso a techo. Todo está en Active Life. Vamos a hacer la siguiente rutina juntos. Y justamente pensando en ustedes, que cuando a veces no tenemos mucho tiempo para estar haciendo muchos ejercicios, digamos que básicos y clásicos para poder trabajar diferentes partes del cuerpo, para ir usando esos ejercicios funcionales que se realizan con no demasiado peso. Y los puedes hacer perfectamente en la casa, con un kilo, con dos kilos, con tres kilos, dependiendo de la intensidad y de tu fuerza. Vamos a trabajar el primer ejercicio con las dos pesas. Y luego vamos a separar el ejercicio. Lo dividiremos en dos partes y nos quedaremos en cada uno de los ejercicios siguientes con una sola mancuerna. Empecemos entonces con la primera posición, llevando los pies separados al ancho de nuestras caderas. Y las pesas van en esta posición, hacia abajo. Vamos a flexionar las piernas y levantar los codos hacia las orejas. Activa bien tu abdomen. Mantén tu espalda derecha y vamos a hacer diez repeticiones. Una más. Y diez. Ahora nos vamos a quedar con una sola pesa. Misma posición. Y el brazo, que no tiene el peso, va a quedar de esta forma lateral. En tensión. Vamos a hacer diez repeticiones de un lado. Una más. Y diez. Excelente. Quédate ahí todavía porque nos falta trabajar del otro lado. Misma posición. Postura. Y vamos. Y diez. Tenemos el primer ejercicio. Un ejercicio completo que se ha compuesto de tres partes. Y ahora empecemos con el ejercicio dos. El primero va a ser el diente. Vamos a colocar los pies un poquito más juntos, dejando un espacio hacia el centro. Y las pesas van a venir aquí, justo al centro. Vamos a una sentadilla bien cerradita. Una sentadilla bien cerradita y una fricción. Diez repeticiones. Cuida de no separar las rodillas. Son diez. Una más. Excelente. Y ahora este mismo ejercicio lo vamos a partir hacia un lado. Misma posición para empezar. Y el brazo lo vamos a colocar en esa posición. Fíjate. A la cabeza. Abre el pecho. Buena postura. Y nos vamos con un solo lado. Música ¿Tenéis más? Música Y una más. Excelente. Como verás, el trasladar el peso de un lado y al otro lado, independientemente, también nos hace poder entrenar nuestra fuerza unilateral. Y siempre activando, por supuesto, la zona media. Vamos del otro lado. Misma posición. Y comenzamos. Música Música Última. Y diez. Ya tenemos el segundo ejercicio. Y para el tercer ejercicio me quiero enfocar en el trabajo de la zona media de nuestro cuerpo. Aparte de nuestras piernas, también por supuesto. Como sabemos, los ejercicios funcionales trabajan más movimiento que un solo músculo a la vez. Vamos a colocar las pesas en esta posición. Tener el pecho bien abierto. Respira. Inhala y exhala. Párate con las piernas ligeramente separadas aquí. Y las pesas a la altura de los hombros. Ahora, llevamos el todo con la rodilla contraria. Son diez repeticiones de cada lado. Párate con las piernas ligeramente separadas aquí. Excelente. Separamos el ejercicio de un solo lado. Una sola pesa. En la misma posición. Y el brazo va a quedar hacia la cadera. Levanta la pierna. Música Y ahora del lado contrario. Vamos. Música Excelente. Tres ejercicios divididos cada uno en tres partes. Esto completo fue una serie. La idea es no quedarnos con una sola serie, sino descansar unos 40 segundos hasta un minuto y volver a repetir todo de nuevo. Ya sabes que entrenar en casa es posible. Gracias a todos los accesorios que nos brinda Active Life. Ten Vitinuela. görd��게 el vídeo. Tres ejercicios. Tres ejercicios covering. ret Justin. Tres ejercicios. Tres ejercicios.